La alfabetización digital y tecnológica pareciera que para estas generaciones nuevas viene por defecto, es decir, muchas veces como profesores cometemos el error de suponer que nuestros estudiantes ya traen instalado un chip en el que pueden manipular cualquier objeto tecnológico, llámese tableta, computadora, celular, calculadora, y si bien ellos han nacido en una era digital y tienen una facilidad de aprender a utilizar estos dispositivos de forma muy rápida, no necesariamente implica que le puedan dar un uso correcto, sobre todo a este tipo de tecnología como una calculadora científica que digamos que está enfocada en algo más puntual. En este sentido, en la escuela debemos dejar de suponer que el estudiante, porque sabe manejar un celular, muy probablemente va a poder manejar una calculadora sin ayuda. Sí, yo considero que es un poco más fácil para ellos que están acostumbrados, pero es importante que podamos orientarlos como docentes para que este uso sea fructífero. Entonces les decía del diseño, es un diseño muy práctico y que tal vez es más intuitivo para utilizar tanto para un estudiante como para un profesor.